Bueno, en un instante seguimos hablando del Challenge, Alejandro David y de la Federación de Golf de Madrid, porque hemos mantenido una charlita con un crack que va para todavía más, Sebastián García Rodríguez. ¿Has entrado ya en la nueva web de la Federación de Golf de Madrid? Claro que sí, es una pasada, ¿verdad? Sí, sí, tiene muchas novedades, solo tienes que teclear petgolfmadrid.com, te registras y disfrutas de todos sus servicios. Puedes comprobar tu hándicap, informarte e inscribirte online a todos los torneos, seguir a los golfistas madrileños... Y encima tienen un montón de descuentos y ofertas para nosotros. Me voy a meter ahora mismo desde el móvil, que esta semana no tengo torneo y quiero saber dónde jugar. Y yo y yo a ver tres W, petgolfmadrid.com y a jugar. Por cierto, este drive va por ti. Federación de Golf de Madrid, tu mejor golpe. Bueno, lo dicho, hay que hablar de un crack, de un golfista madrileño, de uno de los ocho jugadores madrileños que van a estar en el Challenge de España esta semana en La Gomera, en Tecina Golf. Se llama Sebastián García Rodríguez y ya me avisáis que va para figurón de esto. Hay que seguirlo de cerca porque, como dice David, estoy totalmente de acuerdo con él. Es un jugador con mucho verbi y esos al final, por un lado o por otro lado, suelen salir. Sí, y es... divierte mucho verlos jugar y aparte que Sebastián es un tío con mucho esparpajo y yo creo que como es él, juega al golf. Y, bueno, luego hay muchos jugones en este deporte y luego llegan unos y otros no, estos como todo. Y, no sé, a veces uno haría cualquier cosa porque llegasen este tipo de jugadores, que son... que dan espectáculo. Pues vamos a escucharlo. Bueno, pues aquí estamos con Sebastián García Rodríguez. Buenas tardes, Sebastián, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal a todos? Muy bien. Creo que te pillamos ya cerquita, cerquita de La Gomera, ¿no? Para ese Challenge de España, esa cita, que yo imagino que debe ser una de las más importantes del año, ¿no? Sí, la verdad es que para nosotros, los españoles, la oportunidad de jugar en España, otro Challenge, es una oportunidad muy buena y todo lo que sea cerquita de casa, la verdad es que mejor que mejor. A ver, dos cosas. Una, que estamos hablando con Sebastián un poco, si nos permite, Sebastián, estás haciendo un poco de portavoz de ese grupo de la Armada madrileña, vamos a llamarla así, ya que llamamos Armada a todo lo español, que va a jugar allí, en el Challenge. Muy seria. Muy seria, ¿no? Creo que son, Alejandro, hasta ocho madrileños allí en este Challenge. Hay cerca de cuarenta españoles, eso también hay que anotarlo. Y otro asunto, Sebastián, es un campo, el de Tecina, que a ti te gusta. Por lo menos, uno de tus mejores resultados en el Challenge Tour fue allí, si no me equivoco, hace dos años. Según hemos mirado antes, que conseguiste un buen top ten. También el año pasado, me parece que tuviste una gran actuación. Es un campo que te entra, ¿no?, por los ojos a ti. Sí, la verdad es que es un campo que me gusta bastante, que se defiende con el viento y a mí siempre me ha gustado jugar con viento. Y los greens son bastante difíciles de leer por el pelo, pero siempre al estar un poquito más rápido no influye tanto. Y es un campo que es para un poco pegadores. Y si tú pegas bastante recto y fuerte, pues la verdad es que juegas palos muy cortos y simplemente es tener buenas semanas de paz. Oye, Sebastián, y la gran pregunta, ¿y tú pegas fuerte y recto? Bueno, hay semanas que sí. Hay semanas que incluso sí, ¿no? Hay semanas que incluso sí. No, al margen de esto, Sebastián, llevas ya unos años de profesional, estás intentando, tienes 25 años, estás, bueno, pues como otros muchos, intentando sacar la cabeza, irte metiendo ahí en las grandes citas, ir subiendo. Pero, a ver, Sebastián, nos gustaría que nos dijese cuál es tu planteamiento como profesional de golf. Si quieres hablamos hasta de sueños y todo, pero un poco tu planteamiento, tu idea, la idea de tu trayectoria, de tu carrera, ¿cuál es? Hombre, la idea de mi trayectoria es jugar en el turco europeo, la verdad, y llegar a América algún día. Pero de momento es intentar aguantar una temporada completa entera. Porque siempre he tenido problemas económicos, cosas familiares, y nunca he llegado a conseguir jugar todos los torneos que puedo llegar a jugar. Y nada, pues este año para mí el reto es, sinceramente, pues lograr competir lo máximo y lo que pueda, y a tope, o sea, no mirar el dinero. Sí, exacto. ¿Y cómo tienes este año ese calendario? ¿Crees que vas a poder estar en citas como esta, como la de esta semana, más o menos con cierta asiduidad? Pues de momento, sí. De momento, pues la verdad, tengo un buen calendario. Hasta agosto juego prácticamente todo el Challenge Tour, gracias a la categoría que tengo y gracias a la Federación Española y Madrileña, que me dan las ayudas y las invitaciones a las que no entro, y nada, pues intentar, lo que te digo, jugar todo lo que pueda del Challenge Tour. Que el año pasado iba muy bien y tuve que, a mitad de temporada, pudiendo jugar todo, me tuve que retirar. Sí. Sebastián, eres un jugador, nosotros cuando hablamos de ti, muchas veces, o cuando hablamos con otros compañeros sobre Sebastián... Viendo las tarjetas, ¿no? Sí, sobre todo viendo las tarjetas, ¿no? Eres un jugador con Verdi. Esto parece una tontería dicha así, pero que luego resulta bastante importante. Eres un jugador con Verdi. ¿Cuál es tu punto flaco? Yo diría que ese es tu punto fuerte. ¿Cuál es tu punto flaco? ¿Quizás cierta irregularidad? ¿Tienes que hacerte todavía más consistente como jugador? Irregularidad en torneos que necesito, me cuesta mucho siempre encontrar un punto del tic, sobre todo. Ajá. Porque soy... Antes era muy bueno con el drive. Sí, sí. Y en los cambios de swing que he hecho he mejorado todo, pero con los cambios de swing que he hecho me está costando poner la bola en juego desde el tic. Ajá. Porque me estoy muy bueno pegando Dross y Fate, muevo la bola muy bien desde el tic de salida, pero con el drive ahora me está costando bastante. Y esa cierta irregularidad desde el tic de salida, pues... Cuando cojo, como digo yo, como hablo con mi entrenador, con Pepín Rivero, digo, si es que cuando la pongo en calle es muy fácil jugar a golf. Además él era un experto en eso, ¿eh? Pepín era de esos. La verdad es que, por mi parte ahora mismo, este año lo que está siendo la mayor debilidad es ponerla en calle. Ajá. O sea que, digamos que ahí es donde parte la irregularidad, evidentemente. Cuando la pones en calle casi seguro es opción de Verdi y cuando no... No solo que no la pongas en calle, sino que te metes en líos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Exacto, exacto, exacto. O sea, siempre, siempre, casi siempre que le pego bien desde el tic de salida es muy difícil, muy, muy difícil que haga muchas. Ajá. Se pueden hacer muchas también. Sí, sí, sí. Es muy difícil porque con los hierros siempre suelo ser bastante sólido y con el pad, pues siempre hay semanas que dices, joder, no he metido, pero cuando te pones a contar los pads, pues siempre, siempre te vas con buen sabor de boca. Sebastián, además eres un jugador certero con los hierros. Quiere decir que tienes puntería y eres valiente, ¿no? Eres un jugador, eres un cazador de trapos, ¿no? Como se suele decir. Sí, la verdad es que... A veces un poco kamikaze, incluso, ¿no? A veces un poco kamikaze, pero el que siempre he pensado que el que no arriesga no tiene posibilidades de ganar. O sea, evidentemente muchas veces, ahora con la experiencia ya que de tantas veces que he sido kamikaze, y hay algunas veces que dices, pues no hay opción, pero siempre tienes el corazón ahí que te dice, si lo has hecho una vez, lo puedes hacer dos. Ahora de vez en cuando apuntas más al centro de Grimm, ¿no? Que eso lo hace hasta Tiger, hombre, Sebastián. La verdad es que eso siempre me cuesta, la verdad. Es una lucha, ¿no? Es una lucha. La verdad es que algunos jugadores luchan contra el campo, contra tal, pero yo lucho contra mí mismo. Sí, yo creo que eso forma parte también del proceso. O sea, que llega un momento en que yo creo que la consistencia, no sé si estarás de acuerdo, consiste precisamente en elegir exactamente y con precisión cuándo hay que ir al centro de Grimm y cuándo hay que ir a por la bandera, ¿no? Exacto, exactamente. Y además también la actitud es muy importante, cosa que llevo trabajando todo el invierno. Yo era un jugador de hacer menos siete y al día siguiente setenta y ocho, simplemente porque fallaba un golpe y lo tiraba todo por la borda. Te volvías loco, ¿no? Y lo tiraba. Y la verdad es que este invierno he ido trabajando la actitud y en general todo ha sido muy bueno. Y en los torneos últimos que estoy haciendo, las vueltas, hay hoyos, hay hoyos que dices, hostia, las he liado aquí bastante. Pero rápidamente la actitud me cambia y puedo conseguir hasta cuatro verdis seguidos. Antes no era capaz de hacer eso. ¿Y cómo se puede conseguir eso, Sebastián? O sea, ¿cómo se trabaja la actitud? Porque imagino que es una duda que tendrán tanto profesionales jóvenes que ahora mismo te estarán escuchando como muchos amateurs a los que también les pasa eso, ¿no? Sinceramente gracias a mis entrenadores. No por mí, porque yo sinceramente si fuera sido por mí intentar luchar contra mí mismo es que no puedes, porque tú te das cuenta, pero te das cuenta después de que ha acabado la vuelta. Y ha sido un invierno de al lado pepín y has hecho esto, pum, va. Por ejemplo, trabajábamos, hacía un bogey, 50 presiones. Ah, eso está bien. O sea, tipo película, chaqueta metálica, más o menos, ¿no? Pues sí, más o menos. Además que sí, ha sido así. Pero a ver, ¿dónde las hacías? ¿En el ti siguiente? ¿En el mismo green? No, no, en el mismo green. O sea, terminábamos y decía, oye, has hecho esto. O, por ejemplo, si hacíamos ese error, después teníamos, trabajando en el gimnasio, pues teníamos que hacer un extra por haber hecho eso. Para que tú no te olvides de por qué estás trabajando también. Claro. Pues hay que decir que está muy bien pensado, ¿eh? El asunto. Porque pegar bolas las pega todo el mundo. Y sinceramente ya, al nivel que estamos, pegar bien a la pelota, los 150 personas que van a estar en este torneo, hay muy poquitas que digan, sí, este le pega mejor, este le pega peor, pero la cabeza ya te das cuenta de que es el 99% del juego. Hay que ver cómo se las gasta el amigo Pepín, ¿eh? Lo ves ahí pausadito, tranquilito, parece como el padre o incluso el abuelo de todos. Y oye, que cuando hay que sacar el látigo, lo saca, ¿eh? Sargento de hierro. Sí, sí, la verdad es que a mí me ha ido a mucho y me sigue ayudando. Y también puedo hablar por Antonio Hortal, que se está viendo en un momento muy dulce de la carrera y yo que comparto todos los días con él, la verdad es que tres cuartos de lo mismo. Precisamente eso te iba a decir, ¿no? Que hablando y volviendo a la Armada madrileña, ya tuvo una actuación muy destacada al principio de temporada Pedro Oriol, después vino Toño Hortal ganando el Chanes de Cataluña. Bueno, pues, ¿te apuntamos a ti la tercera? Hombre, Dios que oiga. Dios te oiga, la verdad, pero yo prefiero ya... Nos dicen que te finas anchito, Sebastián, nos dicen que te finas anchito y que mucho raf no hay, o sea, que por ahí va bien la cosa. La verdad es que si la semana sigue igual que la semana pasada, misma actitud y trabajar igual, nada más terminar, ir a entrenar, correr, hacer gimnasio... Ajá. Si seguimos haciendo eso, yo creo que si no sale en este saldrá en el siguiente y si no sale en el siguiente saldrá dentro de poco porque estoy haciendo cosas que nunca había hecho en mi vida. Y la regularidad, aunque no sea 18 años iguales, va saliendo poco a poco en resultados de regularidad. Pues te deseamos toda suerte del mundo, Sebastián, porque no te vamos a engañar, la verdad es que nos gusta ver llegar a jugadores, arriba, al circuito europeo, ¿no? Estos cazadores de trapos que decíamos antes, que, hombre, siempre ayudan al espectáculo, pero bueno, que te cortes también, ¿eh? Que a veces hay que ir un poquito más tranquilito y que hagas mucho caso a Pepín, que es un crack el tío. Sí, la verdad es que sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Sebastián, y mucha suerte esta semana en el Challenge España. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo y gracias por tener estos programas. Gracias, gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.